Están diciendo que es inminente la salida de la doctora Claudia Ríos. No sé si hay novedades en tribunales a esta hora. Y si no, a ver ahí, a ver qué está pasando. Ahí empezamos a ver algo de movimiento. A ver si nos escucha el Juli. En un minuto nada más vamos a restablecer el contacto. Vemos a la gente que está a cargo justamente de la prensa del Poder Judicial. Ahí lo vemos a Martín Ahumada dando algunas indicaciones. Es inminente que baje la fiscal Claudia Ríos para conocer los detalles de la imputación, que sería la segunda imputación contra esta mujer en relación justamente a la muerte. Y no solo de su pareja, sino también del niño de 9 años. La fiscal de homicidios Claudia Ríos acusó a Karen Oviedo de quitarle la vida a Elías Aquino, un pequeño de 9 años, que murió a mediados del año 2019. Esta es la mujer, Karen Oviedo, 32 años, ya en el penal. Y ha sido nuevamente imputada por la fiscal. Noticiero 7, Julián, te escuchamos. Bueno, ya pasó. Karen Oviedo les decía, una situación muy irregular con familia de Elías presente, que volvieron a gritar la asesina, pero en este caso fuertemente custodiada por un hombre, que ya venía con un arma larga, no pasó a mayores. Digo, fue solamente el insulto de la abuela y la tía. Ya va rumbo a penitenciaría. Y ahora estamos esperando que baje la fiscal Ríos para darle así la conferencia de prensa, donde nos va a explicar esta segunda imputación para Karen Oviedo. ¿Es inminente, Julián, el arribo de la fiscal para poder conocer los detalles? Ahora viene la fiscal. Viene la fiscal, estamos escuchando lo que están hablando ahí como sonido ambiente. Aguardando entonces a ver si podemos escuchar los detalles de la imputación por la muerte de Elías. Es importante cómo se llega a esto por parte de la fiscal Clave de Ríos, la investigación y la participación de la gente de Mercado Libre, los directivos, dando detalles de lo que había comprado ella en el año 2019. Nosotros vamos a hacer una pausa rápidamente, esperando justamente que salga la fiscal Clave de Ríos para escuchar detalles de esa imputación. Ahí viene la fiscal. Ahí viene la fiscal, Julián. Ahí está. Nosotros entonces nos quedamos con la información en vivo para ver qué es lo que nos cuenta la fiscal Clave de Ríos. Ahí, uno más. Hola. Bueno, vamos. Te escuchamos, adelante. Sí, sí, estás en vivo, Julián. Lamentablemente Julián no nos escucha, pero nosotros estamos ya a punto de ponerlo con la información en vivo para escuchar lo que dice la fiscal. Habla la fiscal Ríos. Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. En primer lugar, les hago conocer que se procedió a esta investigación en relación a la muerte del menor Aquino. Pero sí quiero dejar constancia que en su momento, cuando justamente ustedes me hicieron la nota preguntando esta situación, nosotros habíamos requerido el acta de defunción y la causa de muerte había sido una falla multiorgánica. Luego de haber escuchado a la madre del menor, creo que fue una nota en Canal 7, fue justamente cuando escuché varias situaciones que me llamaron la atención, por lo que formé una causa en averiguación sobre la muerte del menor. Empezamos a oficiar al hospital Noti para que nos remitieran la historia clínica, en donde pudimos advertir que el niño desde que nació y toda su etapa hasta los 9 años fue atendido en ese hospital. Era un niño sano, era un niño sano, es lo que figura y obviamente la interpretación por médicos. Luego tomamos declaración a la mamá. La mamá nos hizo conocer diferentes situaciones, como que en esas vacaciones de invierno del año 2019, su hijo fue a pasarla con su papá y la pareja. También me informó que de pronto cayó el que hoy es víctima, el señor Aquino, para decirle que no sabían qué le había ocurrido, que estaba internado en coma. Por tal motivo es que ella desesperada fue al hospital y lo que no comprendían los médicos, esto lo ha manifestado, es que de acuerdo a la historia clínica de ser un niño sano, que no despertaba. Ante esta situación, también mencionó que en todo momento la presunta imputada expresaba que tenían que hacer la cremación del cuerpo del niño, que era lo mejor para ir y llevar la urna, turnándose la familia. Entonces ella dijo que la madre era ella y que no iba a cremar a su hijo. Su hijo, bueno, yacen sus restos en el parque de descanso. Luego también hemos tenido declaraciones de la familia, sobre todo de la tía del menor, en donde le manifestaba, mientras estaban en el velatorio, a Aquino, le decían que qué le había pasado y había dormido todo el día anterior. Entonces le decía, pero cómo lo dejaste dormir tanto si era un chico muy activo, había dormido todo un día. De acuerdo a todas estas declaraciones que se fueron reuniendo, es cuando citamos al doctor Zaraco, que sabemos que sobre toxicología nos puede mencionar todos los datos fundamentales. observó la historia clínica y obviamente no solamente la historia clínica, sino todos estos elementos, los medios probatorios que se fueron incorporando en la causa. Se determinó que justamente tenemos algo importante, es, perdón, antes de hablar de la declaración del doctor Zaraco, es que oficiamos a Mercado Libre ante la eventualidad de una compra de etilenglicol. Fue realizada una compra por la señora Karen Oviedo el día 2 de julio del año 2019. El niño ingresa a esa casa para pasar días de vacaciones de invierno con su papá y la pareja, o la hoy imputada, y es cuando el día 7 de julio, él ingresa y el niño lo internan, y está muy poco tiempo internado, porque ya entra en fase 3. ¿Qué significa esto? Tenemos una fase 1, en donde la persona está como en un estado de embriaguez, la fase 2, que es el deterioro, y ya la fase 3 es que tenemos esta falla multiorgánica. Se atendió en el hospital Noti, se abocaron a llevar a cabo todos los estudios, el tema es que estuvo muy poco tiempo, es decir, desde las 6 y media de la mañana, no me quiero equivocar, hasta las 18 horas cuando falleció. También es importante destacar de todo esto, que se le preguntó al doctor Zaraco, ya con todos estos elementos, no con la historia clínica, y se advierte justamente que tenía una acidosis grave, que tenía justamente una gran alteración dentro de sus órganos, o sea, multiorgánico, falla multiorgánica, y es ahí que se puede determinar con este informe de Mercado Libre, y sobre todo es compatible la intoxicación con el etilenglicol. Entonces hoy tenemos todas estas pruebas, las declaraciones, que esas declaraciones no estaban en la epicrisis del hospital, por eso es que advierto que es una reunión de elementos probatorios para llegar a la imputación. Bien ha explicado el doctor Zaraco, de acuerdo a todos los elementos que nosotros le hemos aportado, para que lo valore, justamente esta situación que es totalmente compatible. Estamos ante un mismo hecho, entiende que es similar, como ha sido la ingesta justamente de este procedimiento de una forma insidiosa, y el tema es que la diferencia es que el papá de la criatura ingresa, diríamos, en otra fase, pero obviamente esto es letal, es decir, el químico en sí es muy fuerte, pero el padre entra en una fase diferente a la fase que entró el niño. También hay una declaración en donde la familia le decía al padre, pero ¿por qué? Si vos ves que dormía mucho, ¿por qué no lo llevaste al hospital? Entonces, las declaraciones que hubieron es que en la madrugada de ese día, antes del ingreso, es decir, 3, 4 de la mañana, le habría manifestado la imputada al hoy fallecido, que se levantó para ir al baño y lo escuchó como un ronquido, pero que ella pensó que era un hipo. Esto es la fase 2, que es justamente cuando se empieza a deteriorar el organismo. Y obviamente después no despertó nunca la criatura. Recordemos que, ah, también hay algo importante, lo han declarado la mamá, lo declaró la abuela, que los médicos, atento a que llevaban a cabo todos los procedimientos, porque llegó en esta situación, le dijeron cuando falleció que sería conveniente hacer una necropsia, pero los mismos familiares hoy han expresado, y en la vez, con anterioridad, la mamá dijo que ellos entendían que no querían una necropsia, una autopsia, que le llaman ellos, ¿no? Una autopsia porque, bueno, ellos querían mantener el cuerpito de su hijo sano. ¿Nunca lo sospecharon en ese momento? No, 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 ellos nunca entendieron. ¿Y aún no lo entendieron, doctora? Mire, la exhumación del cadáver hoy es extemporáneo. ¿Por qué? Porque está bajo tierra, sabemos que todas las sustancias, todo es como que ya hay un deterioro, pero nosotros, haciendo una retrospección, tenemos justamente los estudios y la analítica en la historia clínica, que es lo que da, justamente, que es compatible con etilenglicol, y es que entendemos que hay motivos suficientes para proceder a una imputación. ¿Por qué no es la imputación, homicidio agravado? Es la misma calificación que en el hecho anterior, es homicidio agravado, justamente por la ingesta de un procedimiento incidioso de etilenglicol. ¿Declaró algo ahora la mujer? Ah, tengo que decirles algo, que en el día de la fecha renunció a la defensa, el defensor particular que tenía, y ha propuesto un nuevo defensor particular que deberá realizarse la aceptación de cargo. Pero no, perdón, conforme a esta calificación, se le ha hecho conocer todas las pruebas en su contra y se actuó a declarar. ¿Habría actuado sola? ¿No hay ninguna persona que haya intervenido? En el caso que, conforme a las pruebas que tenemos en las declaraciones, ellos vivían juntos, solos, y solamente quería el papá llevarlo unos días en las vacaciones de invierno a la casa junto a su pareja. ¿Se investiga el móvil? ¿Se puede preguntar el móvil? ¿O porque no entra en la cabeza de nadie esto que hizo? Mire, yo le digo lo que hay hasta ahora. Tenemos que ver, obviamente, lo que tenemos corroborado, esta compra que se hizo, sería el 2 de julio del 2019, compró este químico, y el 7 de julio, o 6, 7 de julio, ingresó a la casa, que inclusive la mamá decía, ¿por qué lo dejas dormir tanto si sabés que él, o sea, era muy activo? Es lo que decía. Y eso es lo que más le preocupó. Pero por eso es que mencionó que en todo momento gritaba y decía, yo te dejé mi hijo sano y me lo devolviste fallecido. ¿Sería un proceso de trabajo para ustedes? No, yo no puedo hablar porque en esta instancia procesal sería una imprudencia de mi parte hablar una cosa así, porque en este estado, ella está en un estado jurídico de inocencia. Recordemos que por más que hayan pruebas que uno pueda presumir, la certeza es en el momento en que hoy estas causas van ante un jurado popular. Va a ser la sociedad que conforme a las pruebas entiendan si deben condenar o no. Le preguntaba por qué lo habría hecho. ¿Eso se investiga, se pregunta? Mire, nosotros siempre tratamos de dilucidar todo. En este caso es lo que tengo. Estas son las pruebas y los elementos que tengo. Y bueno, sí, es una criatura de nueve años. Ya le comuniqué a la mamá. La mamá está fuera de la provincia, vive en otra provincia. Hoy concurrió la abuela y la tía del menor. ¿La va a llamar a la mamá? Ya la llamé, obviamente, antes de que... A ver, quiero que entiendan que jamás... Ya declaró, por eso es que empecé con la declaración que hizo en un canal televisivo. Por eso es que abrí la actuación en decir, bueno, vamos a ver qué es lo que surge de acá. Pero quiero que sepan esta situación. Se ha citado todo el entorno familiar. La mamá le puso en conocimiento antes de vertir la noticia a través de la oficina de prensa. Obviamente que la mamá tenía que estar en conocimiento y la familia, que son los primeros que deben saber. Ustedes verán cómo recibe la noticia. ¿Sigue en la penitenciaría? Sí, sigue en penitenciaría. Nada más que hoy ya tiene dos actuaciones en su contra. Y recordemos que aún, y esto es así, está en un estado jurídico en esencia, con las pruebas que ya les hice conocer. No, no, ha propuesto un nuevo abogado particular, así que el que deberá aceptar el cargo. Gracias. Gracias. Bueno, hasta acá las palabras de la fiscal Claudia Ríos. Lo decíamos en la previa. La compra del anticongelante, lo que dijo la madre en la nota de Canal 7 y después a la fiscal. La historia clínica son todos indicios o comienzos de prueba que hacen que la fiscal la vuelva a imputar por envenenamiento. En este caso de el pequeño Elías. Fue muy clara la fiscal y explicó todo muy bien. Así que, bueno, es la información que le habíamos dado. Vamos a seguir informándolos en el noticiero de la noche. Muy buen trabajo. Gracias, Julián. Muy amable. La verdad que es un caso escalofriante que, por supuesto, lo vamos a seguir muy, muy de cerca. Tomó trascendencia nacional una mujer que está acusada de haber matado a su pareja. Y ahora la segunda imputación tiene que ver con la muerte del hijo de él, que tenía 9 años, en 2019. Y me quedo con el rol de los medios de comunicación. Una comunicación, una comunicación telefónica, una charla telefónica, aquí en el mediodía del 7, hace un par de semanas atrás, le dio la posibilidad a la fiscal de escuchar y atender un punto que nadie lo sabía, que nadie lo estaba investigando. Y a partir de allí, una nueva oportunidad para saber qué había pasado con este menor.